Muy buenas noches, en medio de las ráfagas de viento, lluvia e inundaciones, México recibió esta noche buenas noticias. El devastador huracán Patricia fue degradado a la categoría 4. Aún así, todavía es una peligrosa amenaza para las zonas afectadas del país azteca. El fenómeno formado en el Pacífico no tiene precedente alguno. Sus vientos alcanzaron 325 kilómetros por hora y sus rachas hasta 400. Esta intensidad sería suficiente para levantar personas, autos, casas o derrumbar palmeras y árboles como en estas imágenes. El huracán Patricia se formó hace solo una semana y creció a gran velocidad. En solo 24 horas pasó de ser tormenta tropical a categoría 5. El fenómeno entró esta tarde a territorio mexicano por las costas de Cuixmala, Jalisco. El gobierno de México anunció la evacuación de 50 mil personas y se habilitaron cientos de albergues. Ordenaron el cierre de los aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo, que se encuentran en la zona más afectada. En Jalisco y Colima se mantiene el riesgo de inundaciones, deslaves, daños e infraestructura, incremento de caudales de ríos y arroyos. Por el momento se desconoce si hay víctimas mortales y heridos. Tampoco se sabe a cuánto ascienden los daños materiales. Estas cifras podrían darse a conocer en las próximas horas. Gracias. Gracias.